La historia de Sergio Garcés Sergio Garcés Sergio, Jane, Jane Sergio Jane es programadora, viene de USA Estoy acá, viene acá, entonces quiero que le pidas al licenciado que vuelva Porque llegué nada más que 8 minutos tarde Que si el laburo dignifica, el inspector no califica Se le indica trabajo comunitario por un plazo de 6 meses Además tiene la obligación de recibir tratamiento psicológico para manejo de ira Es como too much No, 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 ya estás adentro Y ahora tenemos que encontrar la forma de salir de esto juntos ¿Me crees? No, 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 ya estás adentro No, no, ya estás adentro